¡Maya y Meli! ¡Qué guay! ¡Ay, qué guay, ay, ay! ¡Qué guay, ay! Mi globito tan bonito ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mi globo está atrapado ¡Qué mala suerte me ha tocado! ¡Qué pasa! Tranquila, hija, mami te ayudará Puedes pedirme cualquier cosa ¡Urra! ¡Ay, qué guay, ay, ay! ¡Qué guay, ay, ay! Mi globito tan bonito ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mi globo escapó ¡Oh, lloro y lloro todo el tiempo! Tranquila, niña, mami te ayudará ¡Puedes pedirme cualquier cosa! ¡Urra! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi globito tan bonito ¡Oh, no! Mi globo reventó ¡Qué triste esto es lo peor de hoy! ¡Mira! Tranquila, hija, mami te ayudará ¡Puedes pedirme cualquier cosa! ¡Yappi! ¡Ay, qué guay, ay, ay! ¡Guay, ay, ay! Mi globito tan bonito ¡Yappi! ¡Corramos! ¡Dem a respetar! Con piedra o papel ligera Lo vas a ser ilusionar ¡Sí! Este es de arena Yo lo fui primero Sí, sí, sí Casi estoy ahí ¡No! ¡No! Te echo una carrera Y voy a llegar ahí Primera ¡Sí! Intenta ser amable, aprende a respetar Con piedra, papel, tijera, lo vas a solucionar Coche, coche, yo lo vi primero Sí, 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 que sí estoy ahí No, no, te he hecho una carrera Y voy a llegar a la primera Intenta ser amable, aprende a respetar Con piedra, papel, tijera, lo vas a solucionar Sí, 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 qué pasa Coche, 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 yo lo vi primero Sí, 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 que sí estoy ahí No, no, te he hecho una carrera Y voy a llegar a ir primero Intenta ser amable, aprende a respetar Con piedra, papel, tijera, lo vas a solucionar Sí, 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 sí Tuvo, tuvo, yo lo vi primero Sí, 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 que sí estoy ahí No, no, te he hecho una carrera Y voy a llegar a ir primera ¡Vamos! Intenta ser amable, aprende a respetar Con piedra, papel, tijera, lo vas a solucionar ¿Qué pasa? Siempre que uno se porta mal Policía puede llegar Si te gusta su profesión Cantemos nuestra canción Policía 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 Qué pronto va Si tú tienes prisa ojo No te saltes el semáforo en rojo Recuerda es una infracción Policía sabrá de tu acción Si manejas un coche caro Te gustaría correr, claro Recuerda que te puedo aportar No hace falta acelerar Siempre que uno se porta mal Policía puede llegar Si te gusta su profesión Cantemos nuestra canción Policía nos vigilan Policía que pronto van Aún si tengas mucha prisa Apárcate donde te permitan Recuérdate puede anortar No deberías aparcarte mal Si estás de mal humor Y no te abroches el cinturón Recuerda que es leal Por eso te pueden castigar Siempre que uno se porta mal Policía puede llegar Si te gusta su profesión Cantemos nuestra canción Policía Policía nos vigilan Policía Policía Quiero acabar Romper las reglas de circulación Puede provocar una colisión Recuerda es un peligro Puedes acabar en una prisión Si no eres muy listo Si no eres muy listo Y quieres infringir todo Recuerda es contra la ley No es una buena idea Siempre que uno se porta mal Policía puede llegar Si te gusta su profesión Cantemos nuestra canción Policía Policía Nos vigilan Policía De pronto va ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es agradable caminar, buenas vistas a encontrar ¡Qué bonito este lugar! ¡Pero las abajas han llegado! Papi a la derecha, mami a la derecha, hija a la derecha, niña a la derecha ¡Aquí no es peligroso! ¡Somos valerosos! ¡Qué día tan hermoso! ¡Aquí nos quedamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Aquí no es peligroso! ¡Somos valerosos! ¡Qué día tan hermoso! ¡Gracias! ¡Ya nos quedamos! Es agradable caminar, buenas vistas a encontrar ¡Qué bonito este lugar! ¡Pero las abajas han llegado! Papi su pepé, mami su pepé, hija su pepé, niña su pepé. Aquí no es peligroso, somos calerosos, qué día tan hermoso, aquí nos quedamos.